Queridos amigos del Montonero, para mí es un gusto inmenso de estar con ustedes nuevamente. Quiero comentar una buena noticia. El Perú, finalmente, junto con otros países de América Latina, Argentina y Brasil, y tres más de Europa, ha sido invitado a formar parte, no a formar parte, a empezar el proceso de adhesión a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, OCDE. Esto fue un intento que trabajamos hace muchos años atrás. Es un intento que estábamos a puertas de lograrlo, pero había razones políticas internacionales. Estaba la presidencia del señor Trump y él no quería ampliar el acceso a nuevos países a esta organización. Estaba buscando que entrara solamente uno, en ese momento era Argentina. Luego fue Brasil, pero no había una decisión de ampliación. Y nos quedamos atorados en ese momento cuando Perú ya estaba encaminado, trabajando muy bien con el Congreso de aquel momento para el logro de este objetivo, que es un objetivo que busca mejorar nuestras políticas públicas, mejorar la calidad de vida y preservar lo que siempre hemos querido, nuestra democracia, porque somos países que piensan que debemos tener un respeto irrestricto a la democracia, el Estado de Derecho y una economía abierta de mercado, donde haya buenas reglas, etc. Eso ha sucedido hoy día. Nos han invitado, como digo, con estos países, Argentina y Brasil, de América Latina, para empezar el proceso, va a ser un proceso lento, un proceso que dependerá mucho de nosotros, como también de lo que suceda en la propia organización, pero que nos permitirá, de alguna manera, ponernos al día, y eso es lo que queremos, con normas, con reglas, de una buena economía moderna, de una buena gestión, con buenas políticas públicas. Mi preocupación viene de que no tenemos guía, o sea, no tenemos liderazgo para hacerlo, lo hemos visto en estos últimos días con las entrevistas que ha dado el señor presidente de la República, el señor Castillo, y es una pena, porque realmente necesita tener un equipo muy afiatado de personas trabajando en esto, en el Estado, todo el Estado congregado, para que esto funcione. Se nos están pidiendo muchas cosas, implican reformas profundas, reformas donde tiene que haber un diálogo, inclusive, con el legislativo de verdad, para hacer mejoras en los mercados laborales, en el mercado, por ejemplo, del sistema pensionario, pero que sean reformas que tengan un sentido económico y social. Que no se olviden de las buenas reglas, ¿no? La OCDE nos pide mejorar nuestras reglas, pero no significa valorarlas. Por ejemplo, yo estuve revisando ahora uno de los decretos legislativos, los dos decretos legislativos más recientes, el 1521 y el 1522. Con el 1522 no tengo ningún problema porque se refiere a estas exoneraciones e impuestos a la renta por temas de cohecho que no tenían sentido, y eso está bien que lo corrijan. Pero hablando de la 1521, la 1521 tiene todas las buenas intenciones, es más, se parece muchísimo a algo que tanto Alberto de la UNDE en su momento como yo propusimos, que era tener una oficina de estudios económicos dentro del Congreso que pudiera hacer una evaluación exante de los impactos regulatorios que estaban envueltos en las propuestas legislativas de materia económica. Y de hecho, esta propuesta, este decreto legislativo, lo lleva a los temas tributarios, ¿no? A las exoneraciones tributarias, y lo lleva a temas como... Sí, pues básicamente eso, hacer el tema de las exoneraciones y de los temas que tienen que ver con lo que es incentivos o beneficios tributarios. Buenas intenciones, pero cruza una frontera. Cruza una frontera porque está regulando acciones que son propias del Congreso, la parte legislativa, de cómo debe ser un proceso la norma, y poniendo hasta condiciones de cómo debe venir la aprobación, inclusive exante de la propuesta de ellos, ¿no? De parte del Ejecutivo. Es cierto, nosotros siempre tomamos las propuestas desde el Congreso, de lo que dice el Ejecutivo, pero no como una forma obligatoria. Entonces, creo yo que aquí ha cruzado una pequeña línea que no debería ser... Usando este concepto de mejora regulatoria que nos ofrecía la OCDE. Creo yo que haría bien el Congreso en retomar los proyectos de ley, tanto de Alberto como el mío, que era una forma de autorregularnos desde el Congreso a partir de una resolución legislativa, porque las modificaciones tenían que ser con resolución legislativa, no con decreto legislativo. Con un decreto legislativo no se cambia una resolución legislativa. Y creo yo que hubiera sido mejor que esto entre un debate donde se vea realmente la importancia de tener un mecanismo como los que propone el Ministerio de Economía y Finanzas acá, que son bastante buenos, pero desde el propio Congreso para que tengamos la mejor normativa, no cruzando fronteras. Creo que ahora el señor Presidente de la República tiene que ponerse serio. Si realmente quiere que eso de la OCDE sea un éxito para él, si realmente quiere que... Tiene que cumplir con todos estos requisitos. No es un tema solo de cancillería, es un tema donde hoy tiene que intervenir todo el sector ejecutivo y junta a ellos el legislativo para mejorar nuestra... Hacer las reformas para que tengamos un país más exitoso y que pueda pertenecer a esta asociación. Gracias. Gracias.